Tengo el gusto con... Tazaef ¿Cuánto tiempo ya como luchador? Un año como luchador profesional, tres años entrenando lucha ¿Con quién te estás iniciando? ¿Qué profesores tienes? Inicialmente empecé con toda la dinastía Caronte, lo que es Carístico, Argos, el señor Caronte que en paz descanse Después cambié a la arena de Rey Bucanero, donde entreno, mis profesores son Rey Bucanero, Demus, el Tigre Metálico y un compañero que me ayuda, el Demonio Infernal ¿Qué te trajo a la lucha? He sido aficionado de toda la vida y aparte también mi hermana es luchadora ¿Podemos decir quién? Génesis Entonces de alguna manera te has visto involucrado en este medio Claro ¿Tu meta que piensas lograr? ¿Qué quieres llegar a hacer en esto? Pues obviamente primero que la gente me empiece a reconocer, soy muy nuevo en esto, que empiecen a ver mi trabajo, que vean que soy un luchador hecho en una arena pequeña Pero que puedo dar grandes sorpresas, que estoy muy bien preparado y que aspiro a lo más grande ¿Por dónde te puede seguir el público? En Facebook, estoy como Dazaef Luchador, ahorita por el momento es la única red social que manejo, la manejo personalmente yo ¿Algún mensaje o algo que quieras decir hijo? Pues nada, que los esperamos, síganos en la arena, sigan la página de la arena y escuela de Rey Bucanero Y hay grandes sorpresas, vienen grandes carteles, este próximo 29 de febrero vamos a estar ahí con un gran cartel, los espero Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias